En esta sesión vamos a repasar y aclarar conceptos que enfatizan las características de unas tablas dinámicas. Aprovechemos la información que se obtuvo en la anterior sesión de Google Forms. Para trabajar con una tabla dinámica, el único requisito es que la información esté dispuesta en filas y columnas. Aquí podemos ver esta tabla que es el resultado de una colección de información que hemos obtenido en Google Forms. Podemos ver que tenemos edad, sexo, hobbies, zona, internet, equipo. Cada uno de los estudiantes ha completado la información. Para esto voy a identificar mi colección de datos como una tabla. Me posiciono en cualquiera de las celdas internas de mis datos y presiono las teclas CTRL-T. Me sugiere el Excel, si se fijan, el borde de toda la información que está contenida en las columnas que yo he elegido. Le doy a aceptar. Fíjense que automáticamente me ha puesto filtros y en la parte superior izquierda me ha puesto y sugerido un nombre, que es el de tabla 3. Para hacer una tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es ir al menú de arriba y elegir la opción insertar. Las dos primeras opciones me permiten generar tablas dinámicas. La segunda me va a recomendar tablas dinámicas. De forma intuitiva, el Excel me ofrece, por ejemplo, que puede elegir centros y zonas por edades. Puedo elegir zonas por cantidad de equipos. Y así sugerir información que está contenida en la información que yo tengo en mi tabla dinámica. Para efectos del aprendizaje de hoy, vamos a elegir una tabla dinámica desde cero. Es decir, la primera opción del menú insertar tabla dinámica. Es importante que en este momento podamos elegir si es de una tabla o un rango. Vamos a elegir nuestra tabla 3, que es la que habíamos marcado. Lo que nos sugiere ahora es si vamos a poner nuestra tabla dinámica en esta misma hoja o en una nueva hoja. Para que podamos ver toda la información y muchas de las funcionalidades que quiero mostrarles, vamos a elegir la primera opción, que es una en una nueva hoja de cálculo. Una vez que hemos elegido, nos habilita en una nueva pestaña un campo, un espacio de información importante, que es el espacio de campos de una tabla dinámica. Al lado izquierdo vamos a tener dónde se va a desarrollar nuestra tabla dinámica. De aquí en adelante, todo es mucho más sencillo. ¿Cómo? Voy a reconocer que en esta parte superior del campo de la tabla dinámica, tengo cada una de las columnas que yo he identificado. Nos vamos a fijar. Aquí tenemos edad, sexo, hobby, zona, internet y equipos. Son variables con las que yo voy a poder hacer mi tabla dinámica. Me voy a la otra vez a la hoja que he elegido para tabla dinámica y voy a elegir, por ejemplo, en el área de campos de tabla dinámica voy a encontrar que se me posicionan cuatro regiones importantes. filtros, columnas, filas y valores. Fíjense que para poner información yo solo debo elegir el valor que quiero. Voy a poner edad, lo voy a marcar y automáticamente se me ha puesto en valores. Voy a poner que son filas. Fíjense que si yo pongo en valores me ha contado la suma de las edades. En ningún caso a mí me interesa la suma de las edades. Me interesaría saber cuántas personas existen. Entonces voy a ir a configuración de campo, valor y voy a elegir en contar, contar números, ¿no? Entonces voy a contar y me dirá que existen 23. Fíjense en mi tabla yo tengo 23 alumnos. Entonces lo único que he hecho es contar los alumnos. Pero esto no me parece nada atractivo. Voy a poner de qué edades, de qué edades y de qué sexo son mis alumnos. Entonces fíjense que yo al solo elegir la variable sexo en filas me ha dicho que de mis 23 alumnos 13 son mujeres y 10 varones. También yo puedo elegir en esta parte, en la parte de columnas, por ejemplo, zonas. Entonces yo voy a poner la zona, la puedo arrastrar o puedo darle un check. Entonces fíjense que aquí automáticamente me ha permitido ver y visualizar que, por ejemplo, de las mujeres que tengo, que las 13 son mujeres, 5 provienen del alto, 2 de la zona norte, 4 de la zona sur. Tengo de los varones que 5 vienen del alto, 2 de la zona norte, 1 de la zona sur. Esto me ha permitido en un segundo tener información de la proveniencia. Pero si yo quisiera saber por edades, entonces lo único que voy a hacer es arrastrar el campo de edad a mi sector de filas y me va a decir que de mi rango de mujeres tengo mujeres de 18 a 27 años y en varones tengo varones de 19 a 33 años, de los cuales uno vive en el alto, uno en la zona norte. Fíjense que con solo arrastrar voy a poder contar otro tipo de información. Si yo quito el sexo de la información que estoy analizando, yo voy a poder identificar aquellos estudiantes que por edades viven en algún lugar. O si quisiera saber quiénes tienen internet y por qué zonas, yo puedo decir que en el alto se encuentran dos personas de 19 años que tienen internet y una que no tiene. Entonces me va a poder permitir hacer cualquier juego de información. Voy a poner sexo en la parte de edades y edad la voy a quitar. Entonces voy a poder saber que, por ejemplo, ¿quiénes tienen internet? Ah, de las mujeres, de las 13, 11 están con internet y 2 no tienen internet. Y de los varones, 9 tienen internet y 1 no tiene internet. Entonces cualquier conjunto o juego de información que yo quisiera cruzar podría haber. No, 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 no.